¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasó? ¡Martinete! ¡No manches! ¿Quién? ¡Ah, ok! ¡Levantas el informe! ¡El informe! ¡Sí! ¡Déjame pasar a mí! ¡Quítenme las cosas de ahí! ¡Quítenme esas cosas de ahí! ¡Vótalas! ¡Vámonos! ¡Cierre! 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 ¿Sabes qué? ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Doc! 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 ¡Pérame! ¡Ambulancia si quieres! ¡Ambulancia! ¡Cierre! ¡A ver! ¡Cierre! ¡A ver este Germán con el licenciado! ¡Ahora lo vamos a ver! ¡De una vez! 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 ¡De una vez!